Rocío Carrasco y de nuevo la violencia de género, Antonio David podría denunciarla. Rocío Carrasco y Antonio David continúan su lucha dentro y fuera de los juzgados. El último episodio polémico entre ambos ha desatado la ira del exguardia civil que ha amenazado a la hija de Rocío jurado con emprender acciones legales. A mediados de mes se anunció que Fran Antón, la pareja de Kiko Hernández, gran amigo de Rocío Carrasco, había sido contratado por la ciudad autónoma de Melilla por su faceta como director teatral. Como director de un spot publicitario que lleva por nombre, se acabó el silencio, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró, 25 de noviembre. En el anuncio participa la propia Rocío Carrasco, entre otras caras conocidas como Melanie Olivares o Peppa Rus. En palabras del propio Antón, el objetivo era denunciar las agresiones sexuales que se sufren en muchos ámbitos, como el mundo laboral, el hogar o en los lugares de ocio nocturno. Sin embargo, para Antonio David Flores, que la imagen de su mujer haya sido utilizada relacionado con la violencia de género le ha salpicado directamente y no se ha quedado callado. Amenaza con emprender acciones legales. En su canal de YouTube, el ex Guardia Civil, se ha expresado en los siguientes términos. Hay una persona que ha sido abanderada de la violencia de género en televisión con un relato completamente falso. Así lo dice la justicia, no es que lo diga yo. Entiendo que la utilización de su imagen en este anuncio va persiguiendo la polémica, una polémica que se inició en marzo del 2021, cuando empezó el documental de Telecinco. Entonces Antonio David ha querido entrar a la guerra y ha anunciado la posibilidad de emprender acciones legales. Ya que piensa que su imagen queda dañada con el anuncio, este spot, que me coloca como el rostro mediático de la violencia de género, aunque no judicialmente, vulnera mis derechos como ciudadano inocente, por lo que voy a consultar con mi abogado para ver si puedo actuar legalmente. Creo que la ley debería protegerme y, posiblemente, me permita emprender acciones judiciales. Un nuevo capítulo de la guerra entre ambos.